¡Suscríbete! 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 Es difícil ver el primer partido, ¿no? La expectativa y la prueba de muchos. ¡Sí, claro! Así que... ¿Los que dejen? En este torneo hay que decirlo... Ya Angemos al arquero.. De Mendoza, un arquero límero 記úna no traiguaance... Recordemos que esto es para poder salir... Más rápido a ser un jugador extra ¿Esto es 7 contra 7 o 6 contra 6? Bueno, la liga normal La jugamos 6 contra 6 y el torneo Estamos jugando 7 contra 6 Vaya, que hay ayuda y hay hombres en la cancha Pero sobre todo va a haber buen fútbol Usted no se despegue, estaremos en transmisión Hoy viernes, mañana, sábado Y el domingo para que usted vea los partidos ¡El primero de Santos! ¡Lo veía! Adelantando, caminaba bien El cuadro pequeño de la pierna Pero eso puede sorprender, ¿eh? Sí, no, por poquito nos sorprende, ¿no? Un poquito más de Tino Y estamos cantando el primer gol Santos, el equipo de Santos se defiende El equipo de R2 comienza a atacar A llevar los hombres al ataque Defienden 5, atacan 4 Por parte del equipo de Santos Allá dos en la esquina contra el portero Y se viene el contra de golpe Allá va a R2 lo mejor ¡Adelantado! ¡Gol! ¡Gol! ¡El de Santos lo decíamos, señor Liza! Ve, 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 al arquero adelantado Le hizo un globito Ahí se le faltó un poquito más de Besilac Y ya queda el primero 1 por 0 La gana Santos A minuto 5 Del primer tiempo, señor Liza Sí, vamos a hablarlo Super adelantado Buena visión, ¿eh? No cualquier cosa es esto No, solamente mi amigo este De Santos O la verdad De los zapatos azules Juega bien, va de punta Vamos para que vean los zapatitos Que se cargan De esos europeos, ¿eh? Yo me acuerdo que me compraba De esos del mercado De puro cuero Donde le pegaba O sea, me raspaba el talón Y de duros que estaban Esos eran otros tiempos Aquí la tecnología avanzando Así que Bendito sea el norte Que no se acabe El que no la trono No nos quiera Y pues ahí va Mendoza Le va a empezar a destapar ¿Quién es el gran partido? Que ayer el invitado Principal No proceda Al minuto 5 Se acaban de complementar 5 minutos Esto se está yendo rápido No ha habido mucha falta Estos dos equipos Juegan muy bien Tocan muy bien el balón Trata mejor se adelanta El equipo de Mendoza Abaco No pesa el ataque Suma 3 Ya el balón filtrado Por la izquierda A ver quién recibe Va para el pivote Otra vez el balón Arceana va a disparar No prefiere acompañarse Con su compañero Que tiene a la izquierda Atrás del balón Ciclo central Y ya comienza A organizarse A pararse mejor A tomar el balón Y hasta ahí Llegó esta jugada De susto Por parte del equipo De Mendoza Señor Oye pero veo Todavía como que Mendoza tranquilo O sea No se está desesperando A pesar de que Lleva por ninguno 1-0 Así es Ya todo mejor Un segundo Gol El famoso Miguel Conocido Como el rostro De la laguna Hace el segundo El famoso Miguel Señor Liza Al minuto 5 De primer tiempo Hoy si se bañó Miguel Y si no se bañó Se vino con el escapulario De la primera comunión Cuando tenía 7 años Allá En Nueva Gocita Colombia Se dio lustre De la China Ya está listo Para jugar Y dos por cero Los tiene ganando A Santos Sí Dos por cero Está corriendo Está corriendo Así que buen trabajo Este chico Ahí la defensiva De Santos Apretada Cerrando los huecos Dejando los espacios Cerrados Donde no pueda pasar El equipo de Mendoza Un equipo con experiencia Hace buena Aunque pase Va a disparar Allá tiene una esquina Mejor El arquero de Santos Señoras y señores Este es el torneo Con Ratón Por parte de Santos La contratación de Santos He visto a Ratón En otras ligas El pequeño Di María Así le dicen Uy Se equivocaba La primera Otra vez Con la insistencia Por parte de Mendoza Balón La diagonal Ahí la recibe Este número uno Que entraba Y hasta ahí Va a ser todo Ya recupera Ratón No otra vez A Ratón agente Detiene cuatro Ataca en cuatro Por parte de equipo Y hay falta A favor del equipo De Mendoza Señoras y señores Este es el inicio De este bonito Partido de veteranos En esta facilidad De Indus Open World De la ciudad De esquí Traído tipo Rubén Luna ¿Quieres comprar casa? Simplemente Llámale a Rubén Luna Al 4, 6, 9, 5, 7, 1, 4, 8 3, 6 A mí se me toca un hotón ¿Qué? Tú serías los handy A ver si ahorita Voy por un hotón Unos taquitos Unos taquillos No muy rico Ahí el hombre Está bien Papitas Para que usted pase No te han llegado Unos rancheritos Con salsa No hombre Para que le cuento Allá va el equipo De Mendoza Por la derecha Señor Hasta el momento Lo va ganando El equipo de Santos 2 por 0 Está súper Está bien cerrado El equipo de Santos Atrás Una línea de 3 Y una de 2 Adelante Está muy bien Mientras se mantenga Así Yo creo Van a tener El disco Otro factor Sacándose A la hora mejor De que haya Por goleteros Del área Recupera Santos Como puede Y esto Está súper cerrado Ahí va Haciendo el cargón Pues están fallando En el último toque El único toque Lo que están Excediendo Así es Este equipo de Mendoza Tiene que enfrentar También Aunque da mucho tiempo Hay que decirlo Pero 2 por 0 Los mantienen Con ventaja Te da una cierta comodidad Es decir Es un poco más libre E intentarlo el frente No tanto a presión Como la que tiene Mendoza En este momento Conforme vaya pasando El tiempo Se los va a empezar A comer A desesperar 2 por 0 10 por jugar Se viene al lado De la primera mitad Aquí viene Mendoza Tratando de hacer No que tiene Ganar los toques De hacer más De una jugada Tratando de triangular Pero el Santos Ahora si está muy bien Ahí da un pisotón Vámonos Tarjeta azul Para el equipo de Mendoza La tarjetita no Para que se cambie Los ángulos Claro Si Esto pasa Si es el fútbol Si es el fútbol Totalmente el fútbolero Vamos a A echarle Porque Esto tiene la experiencia De mucha Hay conmigo Para de todos lados El señor Pues dice Está a la altura De lo que está pasando Y es difícil El pitar Créeme Que el otro Es por el pitar Y usted no va a pitar ¿No? No 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 De acuerdo Cuando me dijo Fíjate Que le marqué Estoy hablando De mi mamá Hoy me la recordaron Mucho Y es difícil Porque mi respeto Es para los árbitros Porque Muchas veces Los equipos Tienen que Parque todo Y es difícil También No se puede En errores Es que es muy difícil Así que Es el que puede influir Sí Quizás Quizás no Pero vaya Esto De ser Es la sal Y la pimienta De fútbol Es por eso Que sale tan bonito Este plantilla Llamado fútbol Sí Claro Eso es todo Nuestro reconocimiento Por ahí Estamos pensando Hacerles un programa Es que sea La ayuda A los abendos Allá el balón Aseguraba bien En la área El portero de Santos Que sale por abajo Tocando mejor Allá va el pase No mejor cortado Ahora sí Ya tiene línea De 3 De 2 El equipo de Mendoza Está regalada Estaba regalada A medio campo Y ya lo pinta Hasta abajo La primera puede ser O no entrado Santos mejor El ratón La resuelve La parte Primero del pecho El equipo de Mendoza Ahí falta Está recuperando Muy rápido El balón Mendoza Lo recupera Muy recientemente No compró El balón En medio campo Pero se van a meter Muchos problemas Le crees un poquito De trabajo Tienen que meter Alguien Que me meta Hielo Al asunto Así es Ojalá No la pierdan No la pierdan Para 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 Tenerse Tantando Tocando 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 Pero No de tiempo Recuerdo Lo que viene Con la misma Venga Las mismas ganas De ser campeón De llevarse Tres mil dólares Sí No Santos Está haciendo Su partido Totalmente Metido Atrás Mendoza Mendoza El toque En frente A ver Quien la acompañaba Hace mejor Por detrás Decibe Allá Viene Que la quiero Es el que Da la calma La pausa Le dice Calmados Vamos El famoso Capi Le pide disculpas Vamos a calmarnos Venga Tranquilo Tranquilo El famoso Pacho 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 Ahí se va A ver la personal Vemos los vuelos Individuales Y ya se conocen Les digo Que es la experiencia Y lo bonito De este juego Apenas va comenzando Va a ser un fin de semana Increíble Para que nos siguen En las redes sociales Ahí el pase Filtrado Venga Vuelta Amenazado Apoqueteaba Ese balón A ver Quien lo cerraba Cerca El equipo De Mendoza Santos Se salve en esta Está bajo Ese equipo De Mendoza Que ya le acaba De robar El balón Al equipo De Santos No se lo permite Y no se lo presta Balón Rebotado Se salve Se va Con esta La individual 3 contra 2 3 contra 2 Mayoría Un cliente Por la derecha Por la izquierda Prefiere Llegar al centro Se incolocinaban Con ese El balón Mira Tenían 2 A la izquierda O al centro Y aquí se ve fácil No se vaya No se vaya Con el balón Balón Rebotado Con la urgencia El equipo De Mendoza Cuando quedan 8 Desde inicio De torneo Mendoza Contra Santos Ganándolo 2 por 0 Tiene que guardar Es cura Si no Se le van a ir De encima Ah De lo intentado El equipo De Mendoza 2-3 disparos Arriba del área Venga ahí En la parte De arriba De la portería De este arquero Del camelo ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la jugada! ¿Qué saben ahí? ¿Puede ser el jugado? ¡Tarquieto! ¡Tarquieto! ¡Ay! ¡Falta señoras y señores! Se lleva la tarjeta En acción Pero le ponen dinamita Le ponen dinamita Le ponen flexibilidad Y comienza El buen nivel De fútbol En la croncha Dentro Sucre guarda Si no de mesquí Señor de esa No, no, no Fíjate Muy bien Descolgada Nos quedó muy bien Se lo llevó muy bien Y el jugador Mendoza también O inteligente No me meto La pierna No, pero Disparo Allá En el área Recupero Mejor San El equipo de Mendoza Señor de esa Le decía Pues está bueno El partido Muy bueno Muy bonito Pero sobre todo Aquí De aquí Dices A ver Empieza a hacer La quinera Allá arriba Recuerden que tenemos Gradas Para que usted pueda disfrutar Darse la vuelta A preguntar ¿Cuáles las ligas Que tenemos Debería 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 Claro, claro Estamos llenos Lo que tenemos abierto Es la liga De cuantos sábados Y también tenemos La academia Y en casa También se acuerda Las 10 Todas las categorías Y todas las cerdas Mándalo 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 Para que usted se venga Mañana O pasado A ver con nosotros Ahí está el otro Ahí tenemos También al famoso El Gato Torres También para que vean Que hay calidad Por una parte Y por otra Mami Jogadores de 20 Ceradas Hay nivel En esta campaña Señor Tanto el gato Quiero decirlo Que vimos También a Fausto Pinto Al fraco Terrey También llegaron A Sanquí Disparo De la distancia Por encima Por parte De la gato Los veremos En esta cancha Tenemos por ahí Una sorpresita Que es buenísimo Ahí está Para que sigan Nuestras redes sociales Sí, así es Indoor Soccer World Skill Indoor Soccer Donde encontrar el juego Trabajan en el pase De lado a lado Balón Quintrada La quiere puntear El mismo recupera Venga Quiriena Disparo Remataba de cabeza Nada Dice el señor justicia Otra vez Muy bien Excelente lectura Por parte del árbitro También Vamos a ver Que sale De existentes En el equipo De Mendoza Uno De los favoritos Que el equipo De ser Dos De los guerreros De marcar De poner Un equipo Condicional De Mendoza Este Que se ha adjudicado Torneos De mate De Mendoza Uy El pase Y corte Perfecto En posición De primero Esa Tornería Fueron allá La barrocita Le hicieron Un mencurge Un hechizo Pero que está Cerrada Sellada No se abre Por paz Que lo intente El equipo De Mendoza Aparece Ahorita Ahorita Se aparece Bueno Bueno Se me fue Se me fue Por un momento Pero tú Quieres Otro Un disparo Tropicado Pero a favor Del equipo De Santos Que ya Trabaja Del otro Lado Dispano Cuerta Recipitado También Compañeros De Apanaz Pierde El dolor Rápidamente Y recupera Mendoza Y va Por la misma Tórica Señor Vamos Ahí El disparo Del gato Dos caras Por parte De Mendoza Hoy no es la noche De Mendoza Del equipo Hay que decirlo Lo ha intentado Bien Santos Obligando A hacer el error Al toque El gol Va para este Que tiene magia En los tachones Lo hemos visto Otro vez Santos Insistiendo Por la derecha Va por la izquierda De caer a la marca Nadie avisa Pero voltea bien Y cuida el valor Sigue con la magia El equipo de Santos Tocándose enfrente Por la diagonal A ver que sale Aguanta la carga Perfecto El error del balón Pero tenía compañero Que le sale Disparo Al recorte Hacia el frente Sigue enfrentando El que a la cara Lo recupera el equipo ¡Bajen, bajen, bajen, bajen! Tres contra tres Tres contra tres Veremos Si es el equipo Se apuesta el primero Por la izquierda Ya se ha abandonado Más la gente Ya se recupera La detracción Y ya tiene cuatro El equipo En la diagonal Porque el ahorita De que le ha dado No sé por qué Se ha dejado En el baño Lo visitamos ¡Uy! ¡Uy! ¡Gol! Mendoza abre Es la portería Que estaba sellada Por más de 17 minutos No caía La primera insistencia Del equipo Y ya Está dos por uno Señoria Raiza Dos por uno Y se abre El marcador Para Mendoza Y se van a ir Con todos Con todos Más Santos A ver cómo cierra El toque por parte De Santos El balón Al frente Se quita El primero Vamos a ver Si pasa el segundo Si viene por la diagonal Allá Enfrenta Al Chapamento Por parte De El equipo De Mendoza Hay parte a favor Del equipo De Mendoza Me parece El Gino Valéval ¿No? Si Si Tiene razón Si El Gino Valéval El Gino Ahí Mucho famoso Aquí En el Nosotros De El Gino Espetable A Misa El Espinosa Muy cierto El estilo De los El Gino Rosas Que tenemos De muerte Vaya Están metiendo Es que es bonito Ves Los veteranos Tienen un tornillo Una maña Muy buena Muy buen fútbol Me he encantado De ver Participado De alguna manera Gracias Buena oportunidad Allá va el equipo De Santos Puede ser Creando más Más Y mejor Que Seguirte Güey Se tardó Era una Antes Se hubiera tirado Una Una Antes Era una Menos Por parte Del equipo De Santos El disparo Aguanta Bien Me lo vieron Bájale Bájale Sus oportunidades Santos Las que tiene Las que aprovechamos Pero están jugando Muy bien El equipo De Santos Hay que decirlo Se ha mantenido Ganando El equipo De Mendoza Ya De las Dos líneas Pero Recupera Ahora El balón El equipo De Santos Allá va ¿Ves Quien le dice? La hace Mejor Hace Perfecto El esconde Sigue Con el balón Amel Y lo pierde Va El choque Bien Va Va A Si se le va A Si se le va A Ay Llorado Señor Luis Laisa Llorado Llorado Eh Llorado 1.5 No El equipo Se ve Facil Eh Pero no es nada Bas El equipo De Santos Se crece un gol que no haces gol que no hacen en contra lo mismo es que dice Puebla ahí va el equipo de Mendoza tocando el balón ahí ya estaba desde que se fue al semisario Spinoza tiene buen toque en el estilo no sé por qué se lleva las manos al rostro buscaba al gigante demasiado elevado ahí está nuestro pelotero estamos preparados bendito sea Dios también recuerde comprar casa con Rubén Luna comprando la casa de sus sueños ¡Vamos a ver! claro bien marcado y observado Santos se va defensiva Mendoza con el balón recupera la torre y cada por el centro ahí está el balón puede ser ¡segundo! bien el basura basura el toquecito al costado ¡bien! la quiero por parte de Santos eso son reflejos tengo un pelino sacó el garrazo el famoso carnazo disparo para arriba de la zona ya que solamente quedan nueve segundos se va a ir la primera y se ha transcurrido rapidísimo dos por uno lo cae el equipo de Santos y eso va a ser todo con dos segundos uno y nos vamos a la pausa señor Raizal vamos vamos a la pausa conversiones con nuestro amigo Rubén Luna Rubén Luna hay que venir a Rubén Luna para que nos ayude y nos platique ¿no? ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que pasa? al rato lo tendremos nos dé más información hay que sentarnos aquí una mesa para que nos cuente qué está haciendo qué va a hacer cómo se compra una casa qué requisitos se necesitan pero bueno nos toma la pausa hasta el momento lo gana Santos dos por uno ahí está levanta el cargador dame la bolsilla ahí está el teléfono de tu papá también por si quieres grabar ¿qué es lo que pasa? ¿qué? ¿qué es lo que pasa? ¿dónde está el cargador? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿ya? ¿no cierra? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? transportes Aguirre envío de paquetería a todo médico los 1436 747 transportes Aguirre y así comenzamos en la segunda mitad señoras y señores me acompaña en los comentarios el equipo de santos no me está quedando de vele este va no el equipo de santos está jugando muy bien la verdad está jugando uy mira el primero poder hacer para el equipo de Mendoza pero santos han causado bien la defensiva disparo a santos que tiene más que los millones de pie izquierda no santos están jugando en golpes que siguen todo bien la terana con sus tres líneas bien metidas atrás y van a lograr pero que no se desesperen porque se empezaron a abrir los últimos minutos y ahí es donde Mendoza aprovechó así es Mendoza terminando el balón otra vez con este que fue el gato del FC el balón dividido sigue santos con la misma tónica tiene cuatro atrás se despegan dos un contención está bien veniendo el partido uy se equivoca lo recupera el equipo de Mendoza que ahora cambia de de portería de azul Mendoza con negro de verde pues el equipo de santos en ese verde tradicional muy bonito uniforme se llama esa sí muy bonito uniforme claro que sí santo siento esa vez caracterizada por último muy bonito su uniforme y charly los hace charly bonita marca ya sale el rey marcado el rey cargón el señor Lusici estaba a metros de ver esa jugada ya está marcado le doy el beneficio de la duda él la presión así y aquí la rando lo vimos que nos falta jugarse segunda mitad dos por uno lo gana por la mínima un gol el equipo de santos está para cualquiera de los dos está para cualquiera de los dos los dos metidos atrás ya se adelantó uno de santos pero yo digo que se tiene que atrasar ahí porque ya no está defendiendo como es ahí está el equipo de santos trabajando tratando de recuperar el balón y el equipo de Mendoza sale el espérico y balón para el equipo de Mendoza que prácticamente se ha volcado todo enfrente está jugando con dos laterales dos volantes y que vaya y el volante lo que está jugando ahí va el equipo de Mendoza disparo se atreve a hacerlo sacar jugonazo no encuentra pierna defensiva que ya saca ese susto el equipo de santos trabaja en el mono o otra vez el equipo de santos viene tocando se adelantaba bien esa jugada que hiciera para más el balón pintado estuviéramos cantando el tercero señor raizan si así es bien leído por parte de la defensa la jugada ahí está uy la mano cambiada ya lo tiene este arquero el famoso capi lo tiene el de santos va a salir de pies de hombros sale hermanos tocando mejor el equipo de santos hasta el momento balón dividido aguanta choques sigue vamos los dos dice ahí lo tiene este tiene balón que se escapaba lo comentábamos en la jugada anterior y es balón a favor del equipo de santos en zona de peligro la busco bien la busco bien la supa yo se lo de contada me gusta este equipo de veteranos porque han pasado batallas esa es la premia de secundaria allá en segundo de secundaria se la enseñó el maestro de educación física la practicó por más de diez años y hoy es una perfección ahí viene el equipo de santos defiende cuatro atacan cuatro pierde el balón veremos que saca el equipo de esta jugada ya se recupera el equipo de Mendoza allá lo tiene con este defensivo vaquitos pero muy activo viene el matado basura si lo conocen en las redes sociales toca bien y juega perfecto va a dejar el equipo de santos allá sigue acumulando hombres el equipo de Mendoza va por el centro el individual si pasa uno el segundo ya no lo pudo pasar y le toca al equipo ahí viene el ratón no se ha visto el ratón estándo apagado en esta primera mitad tenemos porque es un jugador que tiene buen ataque el ratón si no claro que si aprovechan la velocidad que tiene recordamos que estos equipos se hacen armando jugadores ahí se juegan muy bien no no damos los saludos para enseñar a Luis Cortés como el juego nos evita ganamos ya le está enseñando esa mentalidad como el feliz como va el equipo de Chivas contra el Puebla ahorita le pasamos el resumen que ya va a estar para el equipo de Puebla mal para el equipo de Guadalajara el toque por parte del equipo de Mendoza que ya hay falta para el equipo de Mendoza sigue juegue vámonos tocando otra vez Mendoza organizándose creando la jugada como puede como la pueda llevar Mendoza va al centro ya adelante la línea ya están los dos centrales por parte de Mendoza ya va por la lateral vamos a ver que cierra esa pinza balón mejor leído por parte del arquero de Santos y el reyza así es y capitán el famoso hace correr la ratón ahí déjense la conectada ratón y se le va a pelar pero al menos lo conocen el basura ya le llega y lo despoja del balón no se ha notado su presencia de ratón en esta segunda mitad totalmente no desconectado pero también basura haciendo muy buena recuperación de balones el balón por la derecha puede ser el segundo gol gol se empató el partido señor raiza tanto balón al cántaro que se fue por unos paquitos de luceriano los candy dos a dos santos ahora empatan venía trabajando bien el marcador pero eso está para cualquiera no me atrevería sin ver un poquito aunque todos mis amigos los desactos les doy un saludo para toda la afición la gana es que se me vieron en la medida que se iban a gastar que no regresaban y ahí no te los han agarrado ahora sí vámonos no te va a nadie ahí hay el balón gritado ¡oh! 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 un cabezazo ojalá el peluchito unido le aprenda algo cómo se remata en la puerta un poco de pila así es es el famoso José Negri alas el famoso que mata a los pobres pero el amor es rico este acosero como animal ahí el equipo de Santos trabaja bien por la derecha no recupera al equipo de Mendoza va a tener basura en el error ahora se recompone el toquecito para el mar va a tirar no en cuenta el compañero se amulta al mar de piernas no ya recupera Santos se viene al contragolpe con el famoso Neymar le mete el oficio a la felicidad la experiencia funcionó trabaja ahí lo está ahora 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 yo creo que tiene que estar tiene que estar por favor es el equipo de Santos ahí se ha dado la bienvenida al señor Rubén no me vaya a colter en la cabeza estamos está muy granote yo estoy bajito ¿está en silla? ¡Uy! ¡Qué bien! el 4x4 el de Santos ¿cómo están viendo? Rubén te damos la bienvenida ¿cómo es esta inauguración? ¿qué es a Indoor Soccer Board de Mesquí? y también a Rubén Luna que lo tenemos aquí en la mesa puede tener un político también gracias gracias sí la verdad tiene que ser jugadores porque sí tiene que ser jugadores porque está aquí buenos jugadores la verdad oye 3 mil dólares una bolsa grande para hacer agosto ¿no? sí todos hay unos huevos ahí para que se divestan y que juegan y que ganen está bien oye yo escucho uno de los papás dice con esta lana que vamos a ganar voy a comprar los útiles de la escuela así es ellos baratos también ¿no? claro claro vaya que no son baratos claro pregúntenme a mí pregúntenme a mí pregúntenle a Rubén apenas empieza Rubén también oye Rubén para comprar una casa a dónde se comunican contigo cómo te encuentro en las redes sociales cómo por aquí contactarte que no te la de la espalda hueé ahí en la espalda tuvimos una playera que estamos regalando de los pesados estamos regalando un balón de fútbol oficial nuevo aquí y ahí ponen y a hacer un balón de fútbol de Mendoza 3 a 3 a 10 en el final se está poniendo esto color de verano rojo vivo ahora sí Rubén ahí está la pelota de fútbol ahí está la pelota de fútbol de la espalda se conectaba con el Fc y cualquier pregunta que tengas ahí cantamos para la gente que quiera entrar a casa que quiera preguntas o estar en casa ahí están para ver las preguntas oye alguien me preguntaba oye la noción se desarrolló una y te lo conocieras así directo fue el trato y cuando lo conoces dijo no adiós se lo traigo se lo presento y sobre todo le gustó oye habla bien español es mexicano es bueno yo he sido aquí pero representó también al equipo de México ¿no Rubén qué año representaste a México? yo colegó una selección de México la su 20 en el 2012 no estaba un polluelo yo ya la papá de los años ¿eh? este fue como el mejor jugar buen jugador gente de centro el equipo lindo no van a rematar si intervuelo de cabeza dejamos así ¿qué es lo mejor el récord ahí en la selección podemos tener gobernador delantero de la pesada de la boleta ¿quiénes estaban en el banquilla en qué tiempo? el equipo fue el director así en el partido una de los dos estuvimos el equipo de ti es el tuca y 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 oye gran torneo tiene que hacer algo Mendoza porque el reloj se le viene reciba entiendo Rubén la verdad si me ha sorprendido este equipo por el nivel que tiene ahí va ya el balón se lleva las manos a la cabeza por parte del equipo del FC Nadas el recorte la otra jugada toda el turno por los defensivos el basura tiene el balón lo deposita para la banda derecha con ese número 34 que es al centro haya partido todo por parte del equipo de Mendoza tratando de hacer el final con el balón y 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 El jugó y fue cuarto del FC de Dallas, vayan. Aquí tenemos de otras personalidades, imagínate el nivel que ya está manejando este tour y todos los jugadores, vaya, que le ponen el corazón y el talento. Y este el gato, ¡GOL! ¡GOL! ¡Dicentor de 4 a 4! ¡GOL! ¡GOL! ¿Cómo ves el partido, Rubén? Señor Raíz, en sus comentarios, 7 van a jugarse 4 a 4. 4 a 4, se ven 5 y todo el tiempo, así que son 7 minutos que todo puede pasar. Está para cualquiera de los dos, trabajando adentro para un seguro, el equipo de Santos, el toque allá, buscando ratón, ratón recibe de espalda, deja que voltea en la tabla, la recupera, ahora ratón, se hace mandar más en el campo, allá cae ratón, se levanta, no pasa nada, es en cierta justicia. El alabón, tocando otra vez con el basura, atrás para el equipo de Mente. ¡GOL! ¡GOL! La reciba bien el gato, el gato va con el centro, buscando el avance allá, lo recibe la defensiva por parte del equipo de Santos, el toque para él y... Jugada creada en el laboratorio, señor Laiza Rubén. No, y Santos quiere ganar el partido, ahí luego se ve y se van al frente también, así que se nos vienen unos 6 minutos. Oye, si empata aquí, ¿qué pasa? Se van a seguir ahí. Un punto y un punto, el que ganan de torneo son... 3, 2, 3 puntos, ¿no? Ah, ya están hablando para que vean el torneo. ¡Vamos, vamos, vamos! No, a pesar de este partido de torneo ahora, los datos son muy importantes, ¿no? Por lo menos, ¿qué va bien? Sumar de 3 es mejor, y suma solo es bueno, eh, ¿te ayuda? Sí. ¿Cuántos equipos se registraron, señor Laiza? 8. 8. 8 equipos, se veteranos. Entre las edades, para que la gente se acerpa, ¿cuál es la edad veterana? ¿Sabe Ernesto? No, no, no. Bueno, por las que estamos tomando aquí son 35. ¿39? ¿Ya veteranas? imagínense. Oye, entonces el señor Ochoa ya es veterano, ¿no? Tiene 35. ¿Cómo no? ¿Va a cumplir 35 años, Ochoa? ¿Tiene 33? ¿Tiene 33, no? ¿Hay un fan de Ochoa? ¿Lleva a cumplir 35 años, eh? No lo pierdas. Igual que el Chicharito también. El Chichagol, anda de YouTube y de bloguero ahora. Y el boleador, eh. Ahí está. Claro que sí. Otra vez Mendoza. Ok, ya tiene basura. Cambiaron de portero el equipo de Mendoza, eh. No, no, no. Es una ventaja que usan muchos equipos. Fíjate, porque eso le agrega un jugador más. Y eso les ayuda demasiado. Va Mendoza por el centro. El disparo no se arrepienta. Así con ventaja. ¡Gol! 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 Este número 6. Le pega a la Gajuda. La revienta. Y atrás en la caja del arquero. Y ya se sube. Le da la voltereta por primera vez en el partido. El equipo de Mendoza. 5 a 4. El equipo de Santos con el apuro. Muy buen gol, yo creo la verdad que le pegó un poquito, pero muy buen tiro, muy buen tiro Hay que decirle también que el estorbo al defensivo porque tiene buena defensiva Santos, le tapa la visión No, pero la verdad es que si desde aquí se ve como abre, por más que quería taparle el portero Así es, bueno sigue y continúa este primer partido de inauguración del torneo de Rubén Luna ¿Quieres comprar tu casa? Anota tu amor, haz que Rubén Luna juegue partiendo de entera Toma ventaja y cómprate la casa de tus sueños o la puedes vender Me gustó y vamos a partiendo de eso Háganlo yo, saben que estoy para servirles Mientras me de hecho aquí estamos con alegría y lo bueno de seguir trabajando ¡Ey ya no van a salir! Próximamente el ratón Ahí es el de la mano ¿Cómo ves Rubén? Muy bien, muy bien Pepe, Pepe, Pepe Yo sé que practicamos con nosotros y gracias por venir a todos los cuales decían que quieren comprar una casa O conocen de alguien, ahí están nuestras tarjetas y cualquier pregunta que tenga Vengamos para servirles también ahí enfrente Ahí está el ratón ¡Pepe, atrás! El ratón ha estado un poco, no se nota mucho en su presencia Habrá visto en otros torneos a ratón en otras ligas Y la verdad que tiene buen toque el ratón Y hoy un poco desconectado pero sigue aportando en la manera de defender, ¿no? ¡GARLOS! 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 ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Cuenta que el disparo! ¡Ahí viene la obra! Yo creo que estos que se encuentran parados porque les va el madruguete, 35 segundos. Mendoza, Santos, el empate, 5 a 5. ¡El disparo! ¡Oh! Cruzaba la otra línea. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Gato! Por eso lo trajeron, lo sacaron del armario y hoy está en la cancha Santos. Va por el quinto, al sexto gol. Un gol que bueno, que masa, que se punta, torrelleno. Ahora es temprano, cae y basta para el equipo y ahí se termina el encuentro. ¡Lo gana el equipo de Mendoza! Suma 13, viste primero, eh. ¿Cómo lo vieron, señoras y señores? Aquí tenemos a... Al señor Rubén Luna, organizador y patrocinador de este gran torneo. Al señor Rubén Iza, presidente del torneo. ¡Buen partido, eh! Estaba para cualquiera de los dos. Estaba con los millón.